La espera para los hinchas de Millonarios ha terminado. Luego de una preselección de casi 60 estrategas, el tolimense Hernán Torres fue presentado ayer oficialmente como nuevo técnico del club. Sus retos serán regresar al equipo embajador, a los cuadrangulares y ser protagonista de la Copa Bridgestone Suramericana. Aquí estamos, con muchos sueños, con muchos ideales y con muchos objetivos, que es trabajar y seguir luchando por ese título que tanto anhelo. Llevo 10 semifinales buscándolo y quiero seguirlo logrando, no lo voy a dejar de intentar. El técnico Hernán Torres anunció que el equipo se reforzará con cuatro futbolistas que ya solicitó a la junta directiva. Los nombres se darán a conocer en un lapso máximo de 10 días. Este tema lo hablamos hace casi dos meses y medio con nuestro presidente, sobre todo las posibilidades de los nombres que podemos tener en la institución. Pienso que hay una buena base de jugadores que tiene el equipo. Hay que darle tres o cuatro refuerzos de gran valía, que sean refuerzos, como se dice la palabra, refuerzos, que marquen diferencia. Esa es la idea. Ha sido complicado con la lista que hemos dado porque estamos en una época en junio donde todos los jugadores tienen su contrato a dos, tres años. Y si el millonario los pide, la transición del contrato o la transición del contrato va a valer, no cualquier peso, también dos millones y medio de dólares, dos millones por la rescisión del contrato de los jugadores. Entonces ha sido muy complejo, pero sabemos que nuestros directivos están haciendo los esfuerzos máximos para tratar de conseguir a esas personas. El contrato del ex técnico de Tolima Itagüí será a término indefinido. Su prioridad será buscar el título de millonarios y dice tener la experiencia necesaria para lograrlo. Antes de enfrentar el cuadrangular amistoso contra Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y Santa Fe, el equipo embajador se concentrará en Zipaquirá, en donde enfrentará a las divisiones menores del club. Este partido será puerta cerrada. Mañana salimos para Zipaquirá, tenemos 15 días de concentración. El equipo viene tratando desde el 23 de julio en una parte física, mañana intensificaremos la parte táctica. Tenemos dos semanas, tenemos el próximo domingo un partido amistoso con las divisiones inferiores de millonarios. Luego hay unos partidos amistosos que queremos hacer con una B, con una A y luego vienen los partidos del cuadrangular que hay con Boca y con Santa Fe y con estudiantes. Eso es lo que tenemos programado sobre el tiempo y sobre la marcha tan corta que hay y pienso que no podemos meter más partidos amistosos. Ya el 29 de julio se tornó con el clásico.